Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Divina misericordia En ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Divina misericordia En ti confío En ti confío Tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza La aurora resaldeciende Rayos de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Oh rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Divina misericordia En ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Divina misericordia En ti confío En ti confío Divina misericordia Que hermosa Que hermosa Oigres grandeces Que el corazón Santo y puro Que Jesús Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Corrente de gracia plena Desciende a mí sin tardar Bendice a las familias Oh rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. La aurora resplameciente, rayos de amor infinito, bendiste hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh rey de bondad. Los llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta estar. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, en ti confío. Jesús, en ti confío, 주ina misericordia, en ti confío, divina misericordia, en ti confío, divina misericordia. Amén.